Sí, señor Tampes, buenas tardes. Pues, nuestro México del futuro, yo pienso que ahorita, pues, ha cambiado bastante. En margen de tiempo, México actualmente, pues, tiene muchas oportunidades para todos los jóvenes, para todas las señoritas, para todos en su amplitud de este país. Hay muchas oportunidades y de quienes las han aprovechado, pues, sentimos que se ha venido el progreso, se han cambiado mucho las cosas, hay más justicia, todo es más justo, tenemos una economía mucho mejor, ¿verdad? Todos vivimos mejor, somos más felices. Nuestro México del futuro.